... ... Haremos de la interpelación al ministro de Justicia que continúa. Se han hablado de temas como la reforma a la justicia, las mejoras en la justicia, el tema también del gobernador Luis Fernando Camacho. A ver, veamos este resumen. Porque usted, Jerjes Mercado, ha vulnerado en muchas oportunidades el reglamento y le podría nazar uno por uno. Si usted no va a modificar su comportamiento al dirigir la Cámara de Diputados o la Asamblea Legislativa, estamos hablando hipócritamente. Y evitar que se vuelvan a cometer los actos bochornosos de la semana pasada y la anterior interpelación. También se ha acordado que van a ver, los compañeros tienen todo el derecho, por supuesto, si quieren poner un cartel por allí, pero no pueden bajar hacia Testeras ni la tele. Son esas mujeres víctimas de violencia, de violaciones, de feminicidio, de tortura, que tienen que peregrinar todos los días buscando justicia y que tienen justicia cero en este sistema. Tienen que aferrarse al poder para que cuando salgan del poder no les cobren todas las barbaridades que han hecho. Son esclavos de sus propias decisiones, ministro. Son esclavos de sus propios abusos. Ya no pueden soltar el poder sin el miedo también ustedes de que alguien algún día les va a reclamar. Mientras los corruptos están libres, sus corruptos están libres, hay gente en este país que no tiene ni pretende y el gobierno no pretende siquiera darles ningún tipo de justicia. Y la interpelación continúa en la Asamblea Legislativa. Entendemos que está en la fase de dúplica. Donato Hannover nos va a sacar de la duda. Estoy contigo. Buenas noches. Buenas noches, John. Exactamente estamos en la etapa de la dúplica por parte del ministro Iván Lima. La interpelación consiste en la interpelación. Primero, los asambleístas interpelantes le plantean de forma verbal al ministro las cuestionantes del cuestionario, precisamente que el ministro inicialmente entrega de forma escrita. Posterior a la exposición de las consultas de los asambleístas interpelantes el ministro responde, expone y luego viene la réplica por parte de los interpelantes que cuestionan o piden aclaraciones a la primera respuesta del ministro y en esta que es la etapa final de la parte de intervenciones el ministro está haciendo la dúplica aclarando las dudas a las respuestas que ha dado inicialmente. Cinco asambleístas de los ocho interpelantes han hecho uso de la palabra en la parte de la réplica, dando opción a escuchar lo que el ministro está justificando justamente en este momento respecto al tema de los temas que le han preocupado dentro de lo que es las cuestionantes que ha dado. Escuchamos al ministro. Yo, senadoras, entiendo que estemos en un momento crítico con respecto a la cúpula, a los 26 cargos y que esos vocales que podríamos duplicar en su cantidad o que esos más de 1.100 jueces que tenemos que incrementar, este año se han creado 42 nuevos ítems necesitamos duplicar la cantidad de jueces en el país, tendrían que ser al menos unos 1.500 a 1.540 jueces en el país, tenemos que incrementarlo, pero tenemos que formarlos, no pueden entrar si no es por la escuela judicial tiene una discusión que es importante, que es relevante y que yo considero solamente puede hacerse en el marco de la constitución y es la voz oficial del gobierno del presidente Arce. No puede haber ninguna manera de elegir magistrados que no sea la que define la asamblea legislativa. Constitucionalmente, sólo la asamblea legislativa por dos tercios de votos puede tomar una decisión con relación a los consejeros de la magistratura y los magistrados de los diferentes órganos del Estado. Los 26 altos cargos solamente pueden ser objeto de cualquier decisión por la asamblea legislativa del Estado plurinacional de Bolivia. Es así como el ministro está explicando y ratificando la parte del cuestionario de la interpelación que estaba referido a la elección de autoridades del órgano judicial. Un tema que ha sido bastante polémico y ha generado mucho debate acá en la asamblea legislativa plurinacional. Después de que el ministro acabe de intervenir en esta etapa de la dúplica, que al cual se le ha dado 45 minutos y de los cuales se está haciendo ya uso de la palabra 17 minutos exactamente, se va a definir la metodología de votación, si es que se le va a dar el voto de confianza o el voto de censura. Esto con una vez, reitero, concluyendo la intervención del ministro Iván Lima. ¿Alguna consulta, John Miriam? No, ninguna, ninguna. Está desarrollándose la interpelación al ministro Iván Lima, tal como ustedes están observando. Esta interpelación ha contenido 11 preguntas, que todas están referidas a la reforma judicial. Hay una que tiene que ver con el gobernador Luis Fernando Camacho y la acción que se ha cometido, pero denunciando la acción precisamente de violencia que se habría ejercido y cómo la justicia ha actuado en torno a ese caso. Pero lo estructural ha sido si realmente la justicia puede cambiar o no en el país. Ahí está, el ministro responde y los interpelantes también en su momento determinarán si hay censura o no a esta autoridad. Hay que ver todavía que otras autoridades tienen que ser interpeladas. Bueno, por más de un año se ha estado solicitando a diferentes ministros de Estado para hablar sobre diferentes temas y hay retraso en las interpelaciones. Y vamos a conocer en estos cuadros eso. A ver, en todo caso, mañana, 31 de mayo, tendría que ser interpelado el ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño. Una vez más, va a asistir a la Asamblea Legislativa. ¿De quiénes más hablamos? En esta interpelación o estas interpelaciones pendientes de Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, el martes 13 de junio, que tiene que hablar sobre varios temas, entre ellos el tema del ingreso o robo de vehículos, en todo caso, en el país. Vamos viendo, por favor, también quedan interpelaciones pendientes para el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez. Esto el miércoles 28 de junio. Otro de los ministros también será Iván Lima, nuevamente, el martes 4 de julio, sobre otro tema que también tiene como pendiente el ministro Iván Lima. Muy bien. Y también tiene que entrar a la Asamblea Legislativa para ser interpelado el ministro de Hidrocarburo, Franklin Molina. Esto será el 11 de julio. Bueno, por si acaso, por si acaso, estas interpelaciones son todavía modificables. Claro. Porque puede haber incluso suspensiones, como lo que acabamos de enterarnos, que el día de mañana, por ejemplo, se ha suspendido la interpelación al ministro de Obras Públicas. Así que es una lista tentativa de lo que tiene todavía pendiente la Asamblea Legislativa.